Estamos hablando especialmente en los últimos programas, esto de que es primero el huevo y la gallina, ¿no? Si primero hay que estar informadas para poder decidir o se puede decidir sin saber nada de nada, que lo hemos conversado varias veces. No, 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 o sea, decidir sin saber nada de nada, no. Es complicado. Digamos, bueno, en mi caso particular, en ninguna de los dos partos, en ningún momento se me ofreció un sillón, ¿no? Y ahora estábamos escuchando un doctor que habla de los beneficios del sillón. Sí, 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 él dice que es preferible una posición de semisandada, es decir, donde la verticalidad ayude. A la fuerza de gravedad. Claro, y a la fuerza del pujo de la mamá. Claro, y hay un montón de explicaciones fisiológicas, pero bueno, esto estaba en el programa, ¿no? Que hablaba, como vos bien decías, del movimiento, porque es importante también llegar preparado al parto, preparado físicamente, ¿no? Sí, 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 tener, en realidad, tener bien el concepto de, el concepto integrado de la sensación corporal, que no es un concepto racional, sino es un concepto del cuerpo, es un, por ahí la palabra concepto sí es racional, ¿no? Es medio contradictoria. Uno tiene que sentir a su cuerpo y moverse en función a lo que el cuerpo le pide. Eso tal vez sería la explicación de por qué es importante el movimiento y la conciencia corporal. Si uno tiene un cuerpo que le es funcional a todo, es decir, que vos te podés agachar, parar, subir una escalera, bajar, acostarte, todo sin ningún tipo de dolor ni de dificultad, cuando tenés un cuerpo preparado, porque tenés un cuerpo saludable, vos en el momento de pujar te pones como querés. Y el profesional también se debería entrenar, para poder agacharse, si se tiene que agachar, y acomodar su cuerpo a las funciones de la mamá, porque es la protagonista del parto. ¿Vos decís que hay que armar un equipo de gimnasia para médicos? A partir del 2002 en Muladara tenemos un horario entrenamiento funcional para médicos parteros. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, esto es una novedad. Es una novedad. Muy bien. Es para que puedan tener toda su movilidad y todas sus funciones corporales óptimas en el mejor estado para poder hacer todo lo necesario para ponerse a recibir al bebé como la madre quiera. Ah, muy bien, pero muy bien. Es un poco irónico esto, ¿no? Porque escuchamos varias veces quejas de mis alumnas, especialmente, cuando dicen, fui al curso y la pertera me dijo, Y, pero si yo me tengo que agachar, después me duele la cintura. Y mi alumna me dice, pero ¿cómo? ¿No es que soy yo la que voy a parir? ¿No es que soy yo la protagonista de mi momento? Y la verdad que tiene razón. Entonces, esa partera que no se puede agachar, estaría bueno que fuera a cualquier gimnasio y que entrenara su cuerpo para poder agacharse, pararse, hacer lo que tenga que hacer. Y para el resto de su vida. Y para el resto de su vida. Y tener un cuerpo saludable, por supuesto que sí. Bueno, pero, o sea, vos que te dedicas especialmente a la gimnasia para la embarazada, vos ves también diferencia entre la mujer, incluso para la recuperación de la cesárea, ¿no? Para absolutamente todo. Primero, durante nueve meses vos tenés un cuerpo embarazado. Si vos tenés un cuerpo embarazado que está en óptimas condiciones de movilidad y de sostén y de nutrición y de descanso, porque no es solamente la gimnasia, vos tenés una mamá que vos la ves caminar alegremente y confortablemente con su embarazo. En cambio, vos por ahí ves mamás que sufren el embarazo durante nueve meses porque se la pasan doloridas, porque el embarazo acarrea una serie de cambios desde el punto de vista de las fuerzas que operan desde la gravedad, con el cuerpo, con el centro del eje del cuerpo que se cambia hacia adelante. Una serie de cambios que hemos profundizado en aquel programa de movimiento, de todas las cosas que pasaban cuando vos quedás embarazada o cuando una queda embarazada, que si vos tenés un cuerpo saludable, realmente el embarazo es algo para disfrutar, no para padecer. Entonces eso es una de las grandes cosas que se ve. Y por supuesto que posparto, la recuperación de una mamá que estuvo en actividad es muchísimo mejor que aquella mamá que fue muy sedentaria durante todo su embarazo. Bien, no es solo una cuestión estética, es también saludable. Bueno, ahí fue nuestro segundo programa y el tercer programa ya nos andamos en otro tema. Nos fuimos más adentro del cuerpo, nos fuimos a la mente. Sí, muy importante. Hablamos del enfoque emocional. Sí, sí. ¿Tenemos un audio? Sí, a ver. Donde se descubrieron otras características importantes, porque antes hablábamos del reflejo de succión, que era importante para que el bebé se alimente, pero también determinamos a través de la 4D que el bebé tiene el gusto y el olfato desarrollado, porque tanto el cordón umbilical como la placenta se le pegan pequeñas partículas de glucosa, que está flotando en ese líquido hermiótico, entonces ellos necesitan o sienten, huelen, tienen el gusto desarrollado y van a agarrar ese cordón, tienen movimientos de aprehensión con la mano, todo lo que es motor. Ah, no, a ver, explícame bien eso. ¿Cómo descubrieron que el bebé ya tiene desarrollado el gusto y el olfato? El gusto y el olfato sensitivamente se desarrolla a partir de la semana 14 a 16, pero no se sabía en teoría, pero no se veía en la práctica. En la práctica, en la ecografía convencional, se veía el reflejo de succión, que muchas veces succiona... El famoso dedo en la boca, la foto del dedo en la boca. Entonces eso significa que el bebé va a chupar la teta, la mamadera, con lo que se vaya a alimentar, porque está desarrollada la succión que produce la bajada de una hormona en la mamá que le produce la bajada de la leche. Eso era reflejo de succión. Pero a su vez, incorporando la tecnología, se descubrió que no solo se chupa el dedo, sino también que va, toma el cordón umbilical y se lo lleva a la boca. Por lo cual, como se descubrió que había pequeñas partículas de glucosa pegadas en la pared, tanto el cordón como la placenta, ellos se adosan a la placenta, la chupan, vemos el movimiento de la lengua, y entonces chupan tanto el cordón como la placenta. Al chuparlo descubrimos, uniendo la parte de la ecografía convencional con la 4D, que tienen el gusto y el olfato desarrollado. ¿Y eso qué produce en la mamá? Cuando vos le contás, mirá, se está chupando el cordón umbilical, y le contás esto que nos estás contando a nosotros. ¿Qué emoción, qué sensación le produce la mamá o el papá cuando sabe que su hijo, dentro de la panza, ya tiene desarrollado el gusto y el olfato? La primera es asombro. Primero, no lo pueden creer. Segundo, ¿por qué lo hace? Son las preguntas. Si eso es rico, si eso es feo. Bueno, en el líquido amiótico hay sustancias dulces, sustancias amargas, que dependen de la alimentación de la madre también. Así que, como puede poner gestos de placer, como decimos nosotros, también hay gestos de displacer. Bueno, el que estaba hablando era el doctor José de Econatal, que es otra de las empresas que nos auspician, que hacen ecografías 4D, y que están acostumbrados a ver esta cosa linda de que los papás, con la mamá embarazada, van a ver a su bebé adentro de la panza cuando es muy chiquitito. Entonces, estaba encuadrado de esto, del enfoque emocional del embarazo, porque le preguntábamos a José qué le pasaba a este papá y a esta mamá cuando veía cosas así como él contaba, ¿no? Ver al bebé chuparse el dedo o chupar una parte del útero que podría ser la placenta o lo que fuese. Y que, bueno, que eso hablaba también de sus rasgos de personalidad o sus primeros rasgos en cuanto a la formación del carácter del bebé y, bueno, y del temperamento del bebé. Estaba interesante ver esto, ¿no? Este punto de vista de cómo poder ver y conocer del bebé adentro de la panza puede producir, en algunos casos, emociones distintas de las que podía tener una mamá hace muchos años atrás cuando solamente soñaba con su bebé porque no lo podía ver. No estamos haciendo ningún juicio de valor, simplemente decimos que son dos realidades. Hoy los papás y las mamás pueden ver a sus bebés adentro de la panza. Entonces esto también puede llegar a ser muy movilizador y puede, en muchos casos, creo que ayuda a barrer miedos que uno tiene pensando que el bebé puede estar mal adentro de la panza, que es una fantasía muy común en el embarazo. Entonces, bueno, le preguntábamos a José eso, ¿no? ¿Qué pasaba con la emoción de la mamá y del papá? Y, bueno, él decía que él veía cara, salían todos con cara de feliz cumpleaños después de haber podido ver al bebé adentro de la panza. Sí, y además nos contó cosas interesantísimas como esta cuestión de que el bebé se chupa el cordón umbilical, que desarrolla el olfato, ¿no? Todas estas cosas que nos contaba además José, que ellos tienen en su centro de ecografías un centro de investigaciones incluso con un montón de datos que se van descubriendo a raíz de las... Sí, a partir de las imágenes. Claro, que bueno, que también quedó comprometido. Bueno, será para el 2012 venir a contarnos algunas de estas investigaciones y algunos resultados que ya están descubriendo. Así es. Y bueno, y ahora la tenemos a Gladys, una invitada que es psicóloga y que vino ese día para hablar de la pareja. A ver si podemos escuchar el audio. Esto que vos decís del papá, ¿no? Yo creo que... Ah, no creo. Estoy segura que al hombre también se le mueven cuestiones de su nacimiento, de la historia con sus padres. Entonces el hombre también está pasando, o está atravesando un momento, una experiencia fuerte. Y a veces, como vos decís Lorena, necesita ser abrazado y no puede estar en la sala de parto. Y está bien si la mujer elige a su madre. O podrían entrar los dos también. O podrían entrar los dos también. Sería bárbaro. Sería bárbaro. No sé si permiten entrar a dos personas a la sala de parto. No lo sé eso. La ley 25.9.29 habla de un acompañante. Ah, por eso sí. Pero la ley está en proceso de reglamentación. Con lo cual, después de la reglamentación, tal vez el marido o el papá del bebé no sea considerado un acompañante. Sino que sea considerado parte del proceso. Y el acompañante puede ser la mamá, la dula, la hermana. Es decir, una persona que sostenga a la pareja, no solamente a la mamá. Esa es una cuestión, ¿no? Porque ahí, obviamente, la que cargó al bebé fue la madre, pero también el hijo es del padre. Y el padre también, me imagino. Tiene derecho y tiene necesidad de verlo nacer. ¿Y qué le pasa al hombre una vez que... Ahora ya después vamos a hablar de la madre, ¿no? Una vez que nace el hijo. Y al hombre, ¿qué se le mueve en la cabeza? ¿En el momento del parto? ¿Cuándo nace el hijo? ¿Cuándo lo ve? Sí, cuando en el parto y en el posparto. Bueno, yo pienso que... Bueno, sí, es diferente. Porque el hombre lo ve ahí y es una figura nueva, un nuevo integrante en la familia. ¿Y qué va a pasar? Esto se le mueve a los dos, a la pareja. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo nos vamos a integrar? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Qué va a pasar? Entonces, el hombre es como que empieza a tomar ahí conciencia de que tiene un hijo. Ahí, ahí está. Son, a ver, son como sentires diferentes. Porque la mujer lo transita. Pero realmente en el momento del parto, la mujer... Hay un instante cuando el bebé atraviesa el canal y nace y sale, que es un momento de confusión para la mujer. Porque ahí es como que se mezcla su propio nacimiento con el nacimiento del bebé. Y esa confusión dura unos instantes hasta que le apoyan el bebé en su regazo. Y en ese momento, la mujer empieza a salir de la confusión. Porque siente la ruptura de la simbiosis. Entonces, ¡ay, acá está! Bueno, ahí la teníamos a Gladys Rosioli. Muy interesante. Muy interesante lo que... Bueno, toda la conversación con Gladys fue maravillosa. Sí, excepto esa voz espantosa que se escuchaba en el medio haciendo... Estaba ronca. Ese día no sé que había quedado el auto, pero algo te había pasado. Podemos decir que en tres meses nos pasó de todo. Miércoles a miércoles. Bueno, ese día no me acuerdo por qué estabas ronca. Y no, y bueno... No sabemos. Una peste que me habré agarrado... Bueno, ahí estábamos con la voz ronca de... Bueno, pero se te escuchaba bien igual. Somos de carne y hueso. No somos perfectitas ni mucho menos. No, no, pero lejos. Lejos, lejos. Lejos, lejos. Bueno, estaba interesante esto que decía Gladys. Porque hablamos de la mamá, pero también hablamos de papá. Hablamos mucho de los papás. Y nos importaba hacerle esta pregunta de qué pasaba con el padre y el nacimiento de su hijo. Creo que fue por demás clara, ¿no? Sí, sí. Toda la explicación de Gladys. Así que bueno, ese fue otro de los programas que tuvimos al aire. Bueno, Rosario, vamos a hacer una tandita publicitaria chiquitita, cortita. Y vamos a seguir recorriendo todos estos programas de Vos Sabés en este último tiempo. Bien, enseguida volvemos. Vos Sabés. Hacia el rescate de los saberes de antes para el parto de hoy.